Hola, mi nombre es Ángel Correa y esta es mi tarea del proyecto parte 1. Aquí voy. Mi nombre es Ángel Correa, I am 30 years old, studying, Ose María, Carbonello, like soccer, basketball, replays, pizza, hamburgues, dislikes, dislikes, brocoli, brocoli, no more, I live in my house, my father, my sister, my mother, my dog, my cat. Ya, eso es todo lo que tengo para comprar.